Bienvenida a todos, realmente para nosotros es un honor cada uno de ustedes presentes en esta cena donde estamos cumpliendo 27 años, donde tenemos la presencia de nuestros socios fundadores y mis compañeros de todo el año que estuvieron, mis presidentes del consejo del área metropolitana le agradezco realmente porque siempre estuvimos trabajando juntos, a los amigos de Clorinda a los chicos intercambistas, tanto los que van a ir con mis dobles roles, Lisa y Mariana, que son Rotarán que para nosotros es un honor que nuestros intercambistas que estamos viviendo empiecen a formar parte también de nuestra familia rotaria y nuestros padres acá presentes, y ya van a ir también en el camino a lo que es Rotar como futuros rotarios realmente para nosotros es un año significativo donde ver toda esta unión de todo lo que estamos teniendo de la gran familia rotaria, donde fuimos marcando la diferencia, en todas las actividades que hicimos cumplimos nosotros 27 años y nos funcionamos tan bien en todo lo que es el grupo de área metropolitana donde no hubo una distinción, sino una unión muy grande en este periodo, donde nuestro lema nos dijo que marquemos diferencia y lo hicimos, lo hicimos a través del compañerismo, de la fraternidad y realmente llevar todos juntos también se marcó la diferencia en nuestro club como Benito hoy nos estaba diciendo, este es el hotel donde nosotros iniciamos como club y para nosotros realmente volver acá al hotel, porque hoy día estamos sesionando nuevamente todos los miembros acá, realmente nos da gratos recuerdos y hicimos de vuelta lo que nos dice el lema, que es marcar la diferencia agradecer a todos mi club presente, porque prácticamente el 100% del club prácticamente está quienes nos dan, están de viaje entonces más que nada, gracias por la presencia cada uno